Bueno, ahí está Gianni Infantino tratando de justificar el que la FIFA haya decidido hace 10 años irse por el dinero que hay en los países del Golfo Pérsico. Pero hay algunas cosas que la presidenta de la Federación Noruega dejó muy en claro y que tendrían que preocuparle a un país como Qatar. Mauricio Imai está a esta hora de la noche, casi madrugada, ya en Doha para platicarnos de sus impresiones de lo que fue este congreso de FIFA. Ha sido la única presidenta que hay de una federación de fútbol en el mundo mujer. Ha sido muy dura, muy clara y muy directa, Mauricio. Y habló con la verdad. Saludos, Mau. Estamos cuestionando directamente al presidente de la... Saludos, Lalo. David, fuerte abrazo para todos. Estamos aquí en el lugar donde el día de hoy se izaron tanto la bandera de nuestro país como la bandera de Estados Unidos, de las últimas banderas en tomar posición aquí en Doha, tomando en cuenta que tanto la selección mexicana como la selección de Estados Unidos han sido de las últimas en calificarse a la Copa del Mundo, por supuesto a la espera de lo que suceda en los repechajes. Sí, la presidenta de la Federación de Noruega, siendo muy fuerte, cuestionando de manera directa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y después en conferencia de prensa, el propio presidente de la FIFA con ese buen verso que tiene, explicando que la pelota no le pertenece a uno, sino la pelota le pertenece a todos y que por eso él siempre ha visto con buenos ojos que la Copa del Mundo vaya precisamente por todo el planeta. Ese verso que caracteriza a Gianni Infantino, que también lo llevó a decir que esta FIFA es mucho más clara, mucho más transparente, que por algo se le van a entregar 80 millones de dólares a cada una de las federaciones, que se han recuperado 200 millones de dólares de las gestiones anteriores para dársela a la fundación de la FIFA y sobre todo que ayude a la zona de CONCACAF. Varios temas que entregaron el día de hoy, tanto algunos presidentes de federaciones, como lo hizo ya la presidenta de Noruega, como el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Perfecto. Ahora, también el tema, Lalo, perdón, Mauricio, el tema de que si Qatar le faltan los principios de la FIFA, ¿tú cómo has sentido hasta ahora y cuando faltan poco más de ocho meses o menos de ocho meses para el Campeonato Mundial, ¿cómo sientes el ambiente en Qatar realmente con respecto a los temas sociales que tantos han hablado en el mundo? Mira, yo te puedo decir que con el poco tiempo que llevamos aquí en Qatar, se entiende que aquí las reglas son las reglas, no es negociable otro tipo de situación que quieras hacer que no vaya de acuerdo a las reglas. Hoy platicábamos con el secretario del Comité Organizador de la Copa del Mundo y nos decía de manera muy clara que los mexicanos, el aficionado como tal, es bienvenido aquí en Qatar, pero que tendrá que entender que hay zonas bien definidas y bien establecidas para tomar alcohol, punto, y se acabó, ¿no? Porque si bien es cierto, la selección mexicana suele dar de qué hablar en los mundiales por lo que hace dentro del terreno de juego, también muchas veces el aficionado para bien y para mal da mucho de qué hablar por lo que sucede fuera de la cancha. Sí, y esa situación, obviamente, delicada, y yo estoy con lo que decía Lissé Clávesen, que no solamente es la presidenta de la Federación de Noruega, sino que fue jueza, exjugadora, o sea, sabe de lo que habla. Toquemos ahora el tema de Gianni Infantino. Hace bien en postularse y, no nada más esto, ¿tú crees que sí le vayan a dar la reelección el próximo año? Así terminó, así terminó hoy el Congreso, diciendo nos vemos el próximo año en un nuevo Congreso en donde voy a presentar mi reelección. Me parece que sí, me parece que la va a ganar, creo que lleva una buena ventaja por esa cantidad de votos que tiene ganados, tanto en CONCACAF como en otras zonas, y creo que vamos a tener Gianni Infantino para rato. Ahora, Mauricio... Hay poco que cuestionarle a Gianni... Sí. No, 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 el tema de, sí, de obviamente cuestionarle hoy el asunto de que FIFA haya ya prácticamente acabado con el plan o el proyecto de hacer el Mundial cada dos años. ¿Era un plan realmente de Infantino? ¿Era de Infantino? Hoy dice que no. Eso por lo menos mencionó en el Congreso, que bueno, en algún momento se puso a votación, así como que diciendo, a ver, esto no me pertenecía a mí, pero si en algún momento de la vida se decidió que los Mundiales se disputaran cada cuatro años, pues ¿por qué no pensar ahora en cambiar y que se jueguen cada dos? O sea, como diciendo, no, pero en el fondo sí, como que la intención tampoco es que la esté descartando por completo, pero yo a eso iba. Si hay algo que cuestionarle a Jan Infantino durante su gestión son estas ideas, ¿no?, sobre todo esa, la del Mundial cada dos años, que sí ha estado fuera de tono. De ahí en fuera me parece que ha sido todo tal y como lo esperábamos, por lo menos en temas económicos que hoy también se presentaron en el Congreso. Sí, sí, sí. Parece que en el tema de las cuentas y de las finanzas está claro, ¿no? Les prometió un aumento a las federaciones, con eso ya está asegurando su reelección Jan Infantino. Bueno, hablemos del sorteo, Mauricio Lalo. Nosotros estamos emocionados por el sorteo de este viernes y lo que le puede tocar a México. ¿Cómo te imaginas tú el grupo mexicano mañana en Doha, Mauricio? Les digo la verdad, no me tachen de pesimista, pero creo que a la selección mexicana le va a tocar uno de los grupos más complicados. No sé si el de la muerte, pero sí creo que va a tener rivales bastante, bastante difíciles en la zona de grupos. Pero es algo que tampoco me espanta. Yo no dije eso. A ver, no, pero si lo dijiste, me parece que no estás tan equivocado, Lalo, porque al final hemos visto históricamente a la selección mexicana en muchas copas del mundo en donde le tocan rivales muy, pero muy complicados. Bueno, basta con recordar lo del 2014, ¿no? Nada más y nada menos que contra Brasil en Brasil y terminó avanzando en Sudáfrica contra el local y contra la selección de Francia. O sea, me parece que esto le pasa históricamente a la selección mexicana y no tiene mayor problema. de lo que se debe preocupar o lo que tiene que preparar el equipo mexicano es en trascender, en poder consolidarse, en poder cerrar la fase de grupos. En primer lugar, para avanzar y entonces que el panorama esté mucho más claro a partir del cuarto partido. Eso para mí es lo que le ha faltado al equipo mexicano. Por favor, Mauricio, lo que tiene que hacer México en este momento es jugar mejor al fútbol. Jugar mejor al fútbol porque si no... Por eso dije. No va... La calificación a la segunda ronda no va a existir. Totalmente, totalmente. Tiene que mejorar muchísimo, tiene que trabajar, tiene que aprovechar los partidos que tenga de aquí a la Copa del Mundo, que son pocos. Ya se los había contado en Fútbol Picante y me parece que en otros espacios de ESPN lo que le queda a la selección mexicana son partidos de Nations League en el verano y en septiembre dos partidos de preparación, esos dos partidos de preparación fecha FIFA. Tiene otros compromisos, pero de suma en donde no podrán contar con futbolistas que militan en el extranjero, solamente con los jugadores de la liga local. Y en esos dos últimos del mes de septiembre está cerrado contra Argentina en Los Ángeles y el otro podría ser contra Brasil en Las Vegas. Me dicen que lo de Brasil todavía no está cerrado, pero buscan un rival de estos que llaman clase A para jugar en Las Vegas. Sería muy interesante, ¿no? De esa manera se puede mejorar. También, Lalo, habrá que ver, Mauricio, los rivales que mañana salgan del sorteo para tratar de encontrar o antes se hacía, se trataba de practicar contra futboles o contra equipos que tuvieran ciertas características de acuerdo con tus rivales en el sorteo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero si te ofrecen un partido contra Argentina hoy o en 10 años... No, 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 Argentina te prueba contra todos los estilos. Claro, Argentina te prueba contra todos los estilos. No hay problema, no hay discusión ahí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina